Bien, entonces empezamos con este capítulo que es Medio Ambiente. En el medio ambiente que tenemos, tenemos el ambiente físico, la atmósfera y la hidrósfera y la litósfera, ¿no es cierto? O sea, la atmósfera, el aire, el suelo, perdón, el agua y el suelo. Y también el ambiente natural biológico que es la biosfera. Eso ya lo habíamos revisado. Además, también es importante considerar al hombre y eso es el ambiente cultural. En la atmósfera, ¿qué es lo que tenemos en la atmósfera? ¿Por qué es importante la atmósfera? Miren, la mayor parte o el mayor volumen y porcentaje lo tiene el nitrógeno. O sea, que tenemos nitrógeno en el aire en un 78%. Miren, ¿qué importante es esto? Porque el nitrógeno forma parte de muchas estructuras orgánicas. Y entonces, si de estas estructuras orgánicas se parte del nitrógeno y hay bacterias que utilizan el nitrógeno del aire para fijarlos a las plantas o al suelo y de esa manera es utilizado para formar materia orgánica. Entonces, el nitrógeno es muy importante. El oxígeno, 20-21%. Ustedes ya saben, esto se debe, principalmente sirve para la respiración. Y es producido por las plantas en la fotocintesis. Pero es consumido por los consumidores o el hombre en el momento de la respiración. Aparte de eso, ya tenemos concentraciones mínimas de argón, dióxido de carbono. Siempre hay una pequeña parte. Neón, helio, metano. Metano, miren, dos partes por unión en volumen. El hidrógeno también está presente. Óxido nitrógeno que a veces exagera la concentración y causa problemas. El monóxido de carbono también puede estar en estas concentraciones, pero a concentración de bajas. Y el ozono también es importante. O sea, el ozono también está en el aire. Pero cuando excede la cantidad de ozono, también es tóxico. Entonces, esta es la composición que tenemos de la atmósfera. En la atmósfera tenemos ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos biogeoquímicos, gaseosos, es el ciclo del nitrógeno, el del oxígeno y el carbón. Es decir, que estos elementos circulan en ciclos para mantener su concentración y su producción permanentemente. Pero hay otros que también son sedimentarios menos importantes, digamos, que es el fósforo y el azufre. Que en algunos compuestos podemos encontrar en el aire. Pero generalmente, así como elementos, están en el suelo. Por eso se dice sedimentarios. Veamos el ciclo del agua. En el ciclo del agua, es uno de los ciclos quizás más importantes para la vida. Ustedes saben que el agua es indispensable para la vida. Pero el agua no está en un solo sitio, está en permanente cambio y creando lo que se llama el ciclo del agua y que da el origen a la vida realmente. Entonces, si ustedes ven aquel océano, una gran cantidad de agua de los lagos también, se va a producir por evaporación agua. Agua, pero esto es vapor de agua en realidad. También las plantas transpiran y producen, o sea, producen lo que es agua también y eso también valamos. Entonces, el agua de la evaporación y de la transpiración se convierte en vapor de agua, que son las nubes, y después circulan, cuando se enfría, se produce la precipitación. Eso todos lo saben. Pero esta precipitación es la que da el movimiento al agua. Y esto es la escorrentía, es escorrentía, perdón, superficial, o sea, la bajada de los deshielos del agua a los pequeños ríos, después que van a los lagos y ríos que van al océano. Pero aparte de esta agua que es superficial, también tenemos que el agua se infiltra. Y entonces nosotros tenemos la infiltración del agua por el subsuelo, creando un flujo de agua subterránea. Y ese flujo de retorno va nuevamente al océano. Ustedes ven acá los volcanes que nosotros tenemos, el Chachán y el Pichu, el Miste, Pichu Pichu. Entonces, cuando se llenan de nieve, comienzan a filtrar el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zonas de Yarabamba, las zonas de Characato, Polo Valle, todas esas zonas recogen agua, o sea, tienen agua por filtración subterránea, se forman ojos de agua y que sirven para el regadío de estas plantas, ¿no? Entonces, este es el ciclo del agua. Ustedes dirán, pero eso es muy sencillo, sí, es muy sencillo, pero es vital para la vida. Por eso lo mencionamos. El ciclo del oxígeno y el anidrido carbónico, el CO2, también es importante para la vida. Porque nos va a proporcionar el oxígeno que respiramos. Entonces, ¿cómo es esto? Que las plantas, mediante la fotosíntesis, van a producir oxígeno en la atmósfera. O sea, la fotosíntesis, ustedes saben, que utiliza el dióxido de carbono y el oxígeno del agua para producir oxígeno en la atmósfera. Perdón, el dióxido de carbono es utilizado por las plantas para producir oxígeno y agua y otros compuestos también. Pero esto es lo que va a dar las plantas al aire, a la atmósfera, fundamentalmente oxígeno. Y por transpiración de agua, ¿no es cierto? Y este oxígeno puede intercambiarse con la capa de ozono, convirtiéndose o en ozono o en el ozono se convierte en oxígeno. Hay un intercambio permanente. Sin embargo, también aquí hay un intercambio entre el oxígeno del agua y del ambiente. Entonces, este oxígeno, cuando ya está saturado muy bien en la atmósfera, pasa al agua y que puede ser utilizado por los peces. Y el dióxido de carbono que está dentro del agua también sale a la superficie. Finalmente, los animales, mediante la respiración, van a producir CO2, dióxido de carbono, que es utilizado por la planta para dar oxígeno y que sirve para la respiración de los animales. Otro ciclo sencillísimo, pero esa es la vida. Entonces, miren, las cosas simples son vitales para la vida. Las cosas difíciles no tienen mucha importancia. Aquí hay una cosa simple, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno y el anidrido carbón básico. Pero hay otro ciclo importantísimo que les decía, que es el nitrógeno. Hemos visto que el nitrógeno está en una concentración bastante alta en la atmósfera. Y entonces puede ser fijado por bacterias de las que se encuentran en las raíces de las plantas. O por bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo. O sea, hay bacterias en el suelo y bacterias en las plantas. Estas bacterias de las plantas son interesantísimas porque si ustedes... Bueno, ustedes no creo que han conocido la pampa de Majes cuando era un desierto. Entonces, ustedes cuando viajan a la Camaná, por ejemplo, pasando Ciguas, hay una inmensa pampa, que es la pampa de Majes, que era completamente desierto. Entonces, se hizo la irrigación de Majes y comenzó a regarse todos los carregos. ¿Cuál creen que fue la primera planta que se cultivó en esas zonas tan áridas y que apenas empezaba a llegar el agua tuvieron que cultivar los agricultores de esa zona, los colonos? Entonces, ¿cuál creen que es la planta que inició, que dio el inicio a la vegetación en las pampas de Majes? A ver, ¿a quién sabe o a quién se le ocurre? Yo puedo participar, doctor. Con todo gusto. La alfalfa. Ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Sabes? No estoy segura, pero me comentaron mis tíos porque ellos tienen ahí sus parcelas. Muy bien, yo te voy a explicar entonces. Entonces, miren, su compañera sabe, por experiencia, por lo que dicen sus familiares que han trabajado allí, que han sembrado alfalfa. Y bueno, ¿y por qué alfalfa? La alfalfa tiene unas ventajas. En primer lugar, es una planta que se siembra y dura cinco años o más y sirve de alimento para el ganado. Y entonces, si ustedes van de frente a cultivar en esos terrenos papas, no recogen ni papas, como dicen valgarmente. ¿Por qué? Porque esas tierras no tienen nutrientes, no tienen nitrógeno, que es utilizado por la mayor parte de plantas. Entonces, al sembrar la alfalfa, ¿qué es lo que hace? Entonces, la alfalfa tiene bacterias en sus raíces y estas raíces van a fijar el nitrógeno del aire y van a convertirlo en toda la cadena del nitrógeno que vamos a ver posteriormente. Entonces, cinco años, ¿qué es lo que va a pasar? Crece la alfalfa y empiezan a alimentar al ganado, al alimentarse de feca, echa abono al terreno, materia orgánica, que ya también es fijada por el suelo, bacterias del suelo. Y vamos a ver acá también las plantas o los animales que defecan, se ponen aquí la materia orgánica. Entonces, acá va a haber plantas, materia orgánica, todo cae acá al suelo y hay bacterias que van a descomponer esa materia orgánica, se llaman descomponedores. Entonces, miren, ya empieza, la alfalfa empezó el ciclo. A los cinco años o más ya empiezan a sembrar maíz, ya pueden sembrar papas, ya pueden sembrar otros. ¿Por qué? Porque ya se mejoró el terreno. Entonces, la alfalfa es un elemento importantísimo para el mejoramiento del terreno. ¿Por qué? Porque estas bacterias que están en sus raíces van a fijar nitrógeno, ¿no? Tanto del aire y hay otras bacterias del suelo también que fijan nitrógeno. Entonces, este nitrógeno va a convertirse mediante la amonificación en amonio. ¿Y quiénes los hacen? Estas bacterias. Vamos a ver el proceso, cómo se dan. Entonces, la descomposición también de los animales que se mueren, de las heces que caen, van a ser trabajadas por los descomponedores, que son bacterias de hongos, y van a convertir la materia orgánica por amonificación también en amonio. Entonces, el amonio se convierte en una molécula clave en el suelo. Una vez que ha pasado eso, vienen bacterias nitrificantes y viene la nitrificación. En realidad, la nitrificación tiene el proceso, la nitritación para la formación del nitrito y la nitratación para la formación del nitrato. Entonces, estas bacterias nitrificantes van a hacer que este amonio se convierta en nitrito y después en nitrato. Y el nitrato recién puede ser utilizado por las plantas, no utilizan amonio, tienen que utilizar nitrato. Si ustedes saben, de repente también conoce su compañera u otros más, los agricultores compran bolsas de nitrato. ¿No es cierto? De nitrato. Y el nitrato, que viene con fósforo generalmente, entonces eso sirve de abono. Pero ese es un abono artificial. No es como el que cuando queremos tener un cultivo orgánico, que dice, no se puede usar este nitrato producido químicamente. Eso puede ser dañino. Entonces, el nitrato producido orgánicamente es productora de descomposición de la materia orgánica por los descomponedores y por las bacterias fijadoras de las raíces y del suelo. Todas van a producir amonio y este amonio va a convertirse en nitrito y finalmente en nitrato. Y esto es utilizado por las plantas. Y ya se completa el ciclo. Pero también este nitrato puede ser descompuesto. Hay bacterias desnitrificantes que convierten el nitrato en nitrógeno libre que sale a la atmósfera y vamos a tener el nitrógeno atmosférico que da la vuelta. ¿Se dan cuenta? Realmente qué belleza es la naturaleza. Acá no intervino el hombre. Todo esto es natural y es hermoso realmente cómo se producen estos ciclos a través de miles de años. Bien. Entonces esto es lo que se llama la fijación del nitrógeno. ¿No es cierto? Hay toda una serie de fórmulas, no es necesario que las aprenda. En nitrógeno se convierte en amonio, ¿no? Y después vamos a ver que hay bacterias gran negativas de vida libre en el suelo. Azotobacter, Klebsiella, Rospirilum. Hay bacterias imbióticas de las raíces de la planta. Esto es lo que estamos diciendo de Holba, que son el risobium. ¿Se conoce el risobium? Hay cianobacterias de vida libre en el planto marino. Esto también puede pasar en el mar. Cianobacterias imbióticas, también helechos, acuáticos, etc. O sea, tanto se produce como hemos visto en la tierra como en el mar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ciclo? Un ejemplo de ecosistema acuático. Igual. Entonces, todo esto va a depender de un complejo enzimático que es la nitrógenasa. Entonces, es muy importante este enzima, o un complejo enzimático, de la nitrógenasa, que es la que va a manejar todo el nitrógeno. Esta es la nitrificación. Entonces, tiene dos procesos la nitrificación. El amonio más oxígeno nos da el óxido nítrico, y el óxido nítrico nos va a dar el nitrato más hidrógeno. Entonces, la nitritación, partiendo de amonio, se obtiene nitrito, el NO2. Lo realizan bacterias entre otros del género nitrosomas y otros nitrosococos. Y la nitratación, partiendo del nitrito, o sea, del anterior, se produce nitrato. Es decir, lo realizan las bacterias nitrobacter. Eso es el ciclo del nitrógeno. Pero también hay la desnitrificación, o sea, el nitrato se convierte en nitrógeno molecular. Y entonces lo realizan ciertas bacterias heterotrófas, anaerobias, pseudomonas fluorescensas. El nitrato se convierte en nitrito, el nitrito en óxido nítrico, el óxido nítrico en el óxido nitrógeno, y nitrógeno molecular. Esto es toda una reacción que estamos viendo acá. Bien. Entonces hemos repasado los ciclos. Ustedes vieron acá. Hemos visto los ciclos gaseosos. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, que va de la mano con el ciclo del carbono, con el bióxido de carbono. Entonces ahí tenemos el ciclo y el nitrógeno. Bien. Ahora veamos los sedimentarios. El azufre. El ciclo del azufre. El azufre fundamentalmente es sedimentar. Por eso está en depósitos sedimentarios que se llaman evaporitas. Esto está en el suelo. El magma de la tierra también tiene azufre. Y entonces este azufre del magma sale por vulcanismo fundamentalmente. En la minería o en la combustión de los combustibles fósiles se produce azufre. Bien. Bien. Este azufre entonces va a la atmósfera. Y de la atmósfera, que es el óxido de azufre o hirido de azufre, va a ir hacia la formación de sulfatos. Y estos sulfatos se van a depositar. Sin embargo, el sulfato, así como el nitrato, también el sulfato, utilizan las plantas. Y las plantas, de las plantas pasan a los animales. Es el azufre orgánico reducido. Miren. Y se ve importante en qué parte de nuestro organismo tenemos azufre. A ver, ¿quién sabe? En qué moléculas está el azufre en nuestro organismo. Muy importante. Sumamente importante. ¿Alguien se acuerda? Este es bioquímica. ¿Alguien se acuerda? Bueno, entonces, los puentes de sulfuro que están en el DNA son sumamente importantes para la vida. Y en otros sitios más. Pero ahí cumple un papel importante el azufre. Bien. Entonces, estos animales mueren. Y hay microorganismos que los descomponen en sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno, por oxidación, con bacterias, se convierte en azufre puro molecular. Y si se oxida, bueno, va a poder producir nuevamente sulfatos. Pero estos van a estar en el suelo. Entonces, fundamentalmente, estos están en el suelo. Hay muy poca cantidad en él, en la atmósfera. Esto es importante, entonces, el óxido de azufre en la atmósfera. Porque esto va a poder desencadenar la formación de lluvia ácida. Tenga mucho cuidado. Sobre todo cuando hay combustión, la minería, la industria, etc. Va a botar bastantes cantidades a la atmósfera de azufre. Fundamentalmente como óxido de azufre. Y el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo también es alimentario. Y miren que el fósforo también lo utilizamos. ¿No es cierto? Es la fuente, es el elemento importantísimo en la producción de energía. En nuestro cuerpo. Y entonces, estos yacimientos minerales de fósforo, que se encuentran acá, son sacados con la minería, para obtener fósforo, porque se usa mucho en la agricultura. Y va a ser para la fertilización de las plantas. Y entonces, estas plantas que van a contener el fósforo, son ingeridos por los animales en su alimentación. Y van a excretar también en sus secreciones, en sus excreciones, fósforo. Y este fósforo cae al suelo y por erosión se va al fondo de la tierra o del mar. Y entonces, este es el problema. Pero, estos, los peces también tienen gran cantidad de fósforo. Y cuando mueren, por los descomponedores, van a enviar el fósforo a la forma marina. Pero, como el agua también se mueve, puede haber afloramiento de fósforo, y que es consumido por los peces. Y los peces son alimentados por las aves. Y entonces, las aves van a adquirir el fósforo de los peces. Ustedes saben que el pez tiene fósforo, y en nuestra alimentación, por eso es importante el pescado. Y estas aves también se alimentan de esto. Y estas aves excretan y va a caer. Por eso, el guano de isla es fundamental, porque no solamente tiene nitrógeno, sino también tiene fósforo ya completo. Entonces, el guano de isla ha sido, pues, uno de los fertilizantes que se usó en la época de la República. Y fue motivo de conflicto con Chile y todo demás, por las alitreras. Y también el guano de isla fue llevado a Europa, ¿no? Las grandes islas guaneras que tenemos fue utilizado inicialmente. Después comenzaron a fabricar ya los abonos químicos, ¿no? Sintéticos, y disminuyó la importancia del guano de las islas, porque eso era básico y era como tener oro en el país. Bien, entonces, este es el ciclo de fósforos. Entonces, muy importante, es alimentario, pero se puede extraer mediante la minería y la mayor parte del fósforo cae al mar. Y la única manera que salga es a través de los peces, ¿no? De la alimentación de peces, tanto para las aves como para el hombre. Bien, entonces ya hemos visto los ciclos que existen en la atmósfera y en el suelo. Veamos un poco ahora lo que es contaminación ambiental. Y ustedes están viendo acá una imagen muy significativa. Es una acuarela muy simple, donde hay un barco que está contaminando como el humo que sale de sus calderas, que utiliza petróleo, o sea, combustibles fósiles. Y cuando se rompe, pues, alguna tubería o se derrama el petróleo que llevan estos cargueros, contaminan, dejando muerte en el agua de los mares. Ya ustedes conocen permanentemente, se ve en la televisión que un barco dejó rociar cantidades de petróleo, y ese petróleo no se descompone, se va, las olas lo llevan hasta la playa. Pero en todo su trayecto, lo que ha hecho el petróleo es cubrir la superficie del agua y la muerte de todo lo que está por debajo. Entonces, hay contaminación del aire, que puede ser natural, fundamentalmente el vulcanismo, o los incendios, y la fabricada o la combustión de vehículos o de fábricas. Todo esto afecta al hombre, ¿no? Porque el hombre tiene un gran flujo de aire en sus pulmones. Pero el agua también puede ser contaminada. Y hemos visto que el agua se contamina con una serie de elementos químicos, desechos de fábricas, aceites, vamos a ver todo lo que puede entrar al agua. Y, lógicamente, miren, toda esta zona está muy contaminada. Pero el suelo también se contamina. Esta foto es de la parte de Yura, ¿no? Llegando a la fábrica, hay unos cerros donde son botaderos de basura, y no solamente que son contaminados con residuos, sino que les prenden fuego. Y entonces hay una contaminación tanto del suelo como del aire. Entonces vamos a ver un poco el detalle de esto. Veamos la atmósfera primero. ¿Cuáles son los contaminantes más frecuentes de la atmósfera? Ahora, miren, tenemos los aerosoles y partículas, ¿no? Aerosoles. Todos estos sprays que se utilizó mucho y que ahora han cambiado la forma de su producción, tenían, pues, contaminación porque había vapores o elementos contaminantes. que iban directamente a la atmósfera. Las partículas también, partículas de polvo, pueden ser contaminantes, pero también partículas de la combustión incompleta de los motores. Ustedes han visto, pasa una combi, un móvil de transporte público, y elimina gran cantidad de humo, y ese humo contiene no solamente CO2, puede tener, pero también tiene partículas de carbón. Y estas partículas, pues, son contaminantes en extremo, ¿no? Si ustedes ven por las calles, por ejemplo, la avenida Goyineche, todos los árboles de esa avenida están secos, negros, por la cantidad de partículas de carbón que hay en el ambiente. Otra sustancia contaminante es el monóxido de carbón. El monóxido de carbón es un término importantísimo, porque el monóxido de carbón no puede matar, ya ustedes saben. Es clásico saber que una persona, bueno, ahora ya no se veía con mucha frecuencia. Antes la gente manejaba como sea su vehículo, con mucho alcohol en la sangre. Y entonces llegaban a su casa, automáticamente entraban a la cochera, cerraban la cochera y se quedan dormidos, y el carro con el motor prendido. Y ese motor va a producir monóxido de carbón, aparte de CO2 también, pero el monóxido de carbón es una buena cantidad. Y ese monóxido de carbón va a ser inhalado por la persona que estaba allí, produciéndose una saturación de la hemoglobina por este monóxido de carbón, y que es irreversible, y al final muere la persona. Dicen que es una muerte muy dulce, porque la persona se queda dormida y nunca más despierta. En los hidrocarburos, la gasolina, tienen que también contaminar el ambiente, porque producen sustancias, no solamente el CO2, sino que en la gasolina, por ejemplo, tenemos que, cada vez se prohíbe más esto, pero todavía llega, esa gasolina de 84 octavos contiene mucho azufre, y plomo también, pero tiene fundamentalmente azufre. Ya en otros países no se utiliza esta gasolina, pero todavía existe en el país. Los óxidos de azufre, pues como hemos visto, son importantes, porque pueden provenir de diferentes lugares, como por ejemplo, de la combustión de fábricas, de los mismos vehículos, etc., y que se caen en el ambiente. Estos óxidos de azufre son importantes, como vamos a ver después, en la producción de la lluvia ácida. Igual que los óxidos de nitrógeno, que también son productos de las fábricas de los vehículos. Después tenemos la contaminación fotoquímica. La contaminación fotoquímica, o el sumo fotoquímico, es, bueno, vamos a ver acá, significa que hay una serie de gases a alta presión y alta temperatura en los motores que se desprenden al ambiente y comienzan a interactuar para producir sustancias que pueden ser tóxicas, como por ejemplo el ozono. El ozono en grandes cantidades produce una nube, y si no hay movimiento de aire, esa nube que se ve negra o gris, que le llaman el smog, en las ciudades, en las grandes ciudades donde hay mucho tráfico, entonces, eso es ozono, en grandes cantidades. Y otros también, hay otros contaminantes del aire que vamos a ver luego. Las alteraciones macroecológicas en la atmósfera, hay tres fundamentalmente, la lluvia ácida, el efecto invernadero, que ya lo hemos visto en varias veces en los videos, y la destrucción de la capa de ozono. Son tres alteraciones macroecológicas de la atmósfera, las vamos a discutir en su debida oportunidad, dentro de unos minutos, cada uno en forma detallada. Y hay alteraciones locales de la atmósfera terrestre, como el esfumofotoquímico, que les llamamos la contaminación fotoquímica, que principalmente está dado por el ozono. El dióxido de nitrógeno, generalmente es inestable y pierde una molécula de oxígeno. Y esta no es una molécula, sino es un átomo de oxígeno, pierde un átomo de oxígeno que se une a la molécula de oxígeno y forma el O3, que es el ozono. Pero no solamente eso hay en la atmósfera, sino también las radiaciones. Las radiaciones de diversos tipos, radiación ultravioleta fundamentalmente, que son muy dañinas. Y finalmente el ruido, que a veces no se le da importancia, pero esta contaminación del ambiente por ruido, hace que cada vez estemos más estresados, con pérdida de la audición y fundamentalmente estresados por la intensidad del ruido de las ciudades. Entonces todo esto pues es en la atmósfera, será en la atmósfera. Veamos entonces en detalles, hemos visto el primero en aerosoles, entonces vamos a ver aerosoles. Aerosoles son el polvo grueso, que es de mayor a 100 nanómetros, o sea, micras, el polvo fino, menos de 100 micras, los vapores y neblinas. Todo esto nos da estos aerosoles, ¿no? Que pueden ser también producidos por el hombre, y eso lo vamos a ver después. Pero aquí lo que estamos viendo prácticamente son aerosoles y partículas naturales. Existen cámaras de segmentación por gravedad que hacen que se puedan concentrar estas partículas. Hay colectores húmedos, filtros de tela y precipitaciones electrostáticas que pueden mejorar el ambiente cuando existen estos aerosoles y partículas. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono ocupa, como hemos dicho, el hombre produce la mayor parte de estos monóxido de carbono. 2.300 kilogramos anuales. 90% de origen antropogénico. Es decir, el hombre en su actividad diaria, en su minería, en su industria, en la vida diaria en general produce monóxido de carbono. Los hidrocarburos, contaminación fotoquímica y efecto invernadero, la emisión de metano y gas natural también es otro problema. El metano producido por los animales y por el vulcanismo también se produce el metano. Y gas natural que también puede estar saliendo al ambiente de la tierra. Los óxidos de azufrido son igual que en el caso del monóxido de carbono de origen antropogénico. Esta va a tener, como hemos dicho hace un momento, su repercusión en lo que se llama yuglasia. Y los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso, el óxido nítrico, son emisiones de origen antropogénico también, y van a dar la contaminación fotoquímica, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno son sumamente importantes en la contaminación ambiental. La contaminación fotoquímica, o sea, el esmo, es la formación de oxidantes a través del ciclo fotolítico del dióxido de nitrógeno. Como hemos dicho, el dióxido de nitrógeno mediante la radiación ultravioleta va a producir no solamente la radiación ultravioleta, sino también los motores a alta compresión y alta temperatura también producen el cambio del dióxido de nitrógeno hacia óxido de nitrógeno más oxígeno. Y este oxígeno atómico se une a la molécula de oxígeno y forma el ozono. O puede ser al revés, el ozono va a formar finalmente oxígeno y dióxido de nitrógeno. Entonces, el ozono con el óxido de nitrógeno va a dar finalmente una nitrógeno. O sea, es un ciclo. Formación de radicales libres activos. Presencia en el aire de hidrocarburas hace que el ciclo fotolítico se desequilibre al reaccionar estos con el oxígeno atómico y el ozono generado, produciendo radicales libres muy reactivos. Tenemos que este oxígeno reacciona con estos radicales libres y formando ácido carbónico. La formación de productos finales radicales libres y formando reacciones con otros radicales con los contaminantes primarios y con los constituyentes normales del aire, dando lugar a contaminantes fotoquímicos. Entonces, acá tenemos aldeídas, acetona, etcétera, o nitratos de periperoxiacilo. Sobre todo, la descomposición del dióxido de nitrógeno va a dar estos nitratos peroxiacilos, que son los que tienen que ver con la contaminación fotoquímica. Entonces, tenemos dos elementos fundamentales en la contaminación fotoquímica. El ozono y estos nitratos de peroxiacilo. También, bueno, aldeídos y acetones. Otros contaminantes del aire tenemos compuestos albogenados, plomo, como decía, la gasolina a veces tiene plomo, o las pinturas también tienen plomo. Entonces, eso contamina de todas maneras el ambiente. Y el ozono también es un contaminante, los COPs, que son los compuestos orgánicos volátiles, como los clorurofluorofluocarbonos, hidrocarburos policíclicos, aromáticos, naptaleno, benzopireno. El benzopireno es carcenígeno, el benzopireno, y es un carcenígeno terrible, un traceno igual, y heterocíclicos orgánicos. Entonces, todos estos son contaminantes también del aire. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia tiene un pH de 5.65 y no debe tener contaminantes. Sin embargo, en el aire puede haber óxidos de azufreo y de nitrógeno, y en presencia de humedad se forma el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Dos ácidos sumamente corrosivos, que dañan no solamente el agua, sino el suelo, los materiales, etc. Esto de la lluvia ácida fue interesante porque ha sido un fenómeno que lo hemos vivido mucha gente y hace varios años, todavía debe haber, pero en menor cantidad. Cuando ustedes, como nosotros en esa época, viajábamos a Hilo, íbamos pues de Arequipa, que no era contaminada como ahora, y llegábamos a Hilo, y apenas llegamos a la media hora, todos empezaban a llorar. ¿Y por qué lloraban? No de pena, sino de la irritación de los ojos. Y esa irritación no era de ojos, o sea, mucosas, sino también de la piel. Y eso se debía a que la fundición de Hilo botaba, pues, grandes cantidades de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos óxidos, en el aire, con el agua, de la humedad, la niebla, que siempre en la costa se convertía en ácido sulfúrico, ácido nítrico, y esto caía, pues, con la lluvia, con la humedad, y caía a la piedra, mucosas, irritándolas. Felizmente, que a tanta presión, que incluso se inició muertes de algunas personas, se hizo toda una campaña en contra de la fundición, sobre todo los del Valle de Tampa, hicieron manifestaciones. Tiene su historia esto del Valle de Tampa, Los Valle de Tampa, lucharon mucho contra la SAUDE, por esta fundición de Hilo, y que malograba sus cosechas. O sea, esta lluvia ácida, no solamente con lo que les estoy contando, que afectaba a las personas, a los materiales, o sea, casas, automóviles, todos los dejan afectados, corrovidos por estos ácidos, sino que el viento les llevaba hacia el Valle de Tampa, y el Valle de Tampa caía sobre las cosechas, malogrando las cosechas, ¿no? Y entonces, se quejaron, ¿y qué hizo la SAUDE? Finalmente compró los filtros, supongo que deben ser caros, pero finalmente los compró, pero con utilización de estos óxidos. Entonces, estos óxidos de nitrógeno y de azufre, se quedaban en estos filtros, y luego ellos utilizaban estos óxidos, combinándolos con agua para producir ácido sulfúrico, que justamente se usa para la disimilación de minerales, para la separación de minerales, porque ellos compran grandes cantidades de ácido sulfúrico, no sé si ustedes han visto en la carretera, unos camiones, unos tanques blancos, enormes, llenos de ácido sulfúrico. Entonces, la minería usa el ácido sulfúrico, pero si ya podían producir, de lo que secaban los filtros, también lo utilizaban. Entonces, ya no hay esa preocupación de la eliminación de óxidos. Puede haber, pero en menor cantidad, sobre todo en la condición de hilo. Bien, entonces, estos ácidos puede acidificar las fuentes naturales de agua, la eximilación de los nutrientes del suelo, o sea, los separan, los separan estos nutrientes del suelo, que no se pueden utilizar, y lógicamente afectan cosechas y destruyen bosques. Y hay un aumento de la corrupción de techos, sobre todo los de calamina, vehículos, etcétera, que quedan en la intrapédia. Entonces, pues, la lluvia ácida, como ven, es un fenómeno ecológico importantísimo, por la presencia de estos óxidos de nitrógeno y hace un fenómeno que son productos de la combustión y de las fábricas y de la industria. Y es de los vehículos. Otro problema ecológico, un macro problema ecológico, es el efecto invernadero. Y ese es el que hemos estado viendo como el calentamiento global. ¿Cuáles son los gases que tienen que ver con esto del efecto invernadero? Principalmente es el CO2, el CH4, y el IND2O, el óxido nitroso. A ver, vamos a ver. Entonces, la radiación solar es infrarroja en un 55%. El 40% es visible y el 9% es ultravioleta. Y retiene la radiación con onda larga que es la infrarroja. Es decir, estos gases van a evitar que la radiación infrarroja regrese al cosmos. O sea, se queda debajo de la atmósfera. Esto lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tienen que ver estos gases y qué tiene que ver la radiación solar? Vamos a ver. Entonces, miren, en primer lugar, aquí vemos el campo con robolitos. Acá vemos la industria, la vida del hombre produciendo óxidos de azúcar, óxidos de nitrógeno, mercurio y estos compuestos orgánicos volátiles que salen a la atmósfera, contaminan, contaminantes que hacen óxidos de la atmósfera. Pero también hay contaminantes particulares en la atmósfera, ¿no es cierto? Todos estos contaminantes en nubes de agua de precipitación caen al suelo y producen problemas a nivel del suelo. Y también hay una deposición seca de estos contaminantes gaseosos. Pero en el aire vamos a tener óxidos de nitrógeno, óxidos de azúcar y los componentes orgánicos volátiles. Esto es lo que se está produciendo en la atmósfera de cualquier sitio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el efecto invernadero se da porque el sol produce una serie de radiaciones que vienen a la Tierra, calientan a la Tierra y esa energía es absorbida por la superficie terrestre y calentada para vivir agradablemente y para realizar la fotosíntesis y una serie de procesos. Pero, parte de esta radiación infrarroja regresa a la atmósfera, o sea, y entonces, y va a eliminarse a la estratosfera, etcétera. Pero, como esto no sucede generalmente porque hay gases de efecto invernadero que retienen a esta radiación infrarroja que quiere salir nuevamente, entonces, se va acumulando aquí calor. Esa es la idea. entra el efecto, perdón, la radiación infrarroja, calienta el suelo y alguna vez al calentarse la radiación infrarroja quiere salir y ya no puede. ¿Por qué? Porque está retenida por estos gases. Una parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. El resto no reflejada se queda en la Tierra. Entonces, esta parte de la radiación infrarroja es absorbida y remitida por las moléculas de gases de efecto invernadero. O sea, las retiene y las reenvía. El efecto directo es el calentamiento de la superficie y del antroposor. Entonces, la superficie gana temperatura y la radiación infrarroja es emitida de nuevo. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? La radiación infrarroja. Pero los rayos infrarrojos son malos, ¿no? Son buenos. Lo que pasa es que cuando se acumulan acá, nos van a calentar la Tierra. Al principio estamos bien calentitos, pero una vez comienza a aumentar la temperatura de los polos y eso va a significar deshielos y más agua y ya empiezan los problemas. Veamos a continuación. Entonces, este es el flujo solar con la radiación de diferentes tipos. el infrarrojo que está acá con digamos longitudes de onda muy grandes y entonces de 700 para arriba. Entonces, es la infrarroja la que da calor a la Tierra. Esta es la luz visible de 400 a 700 nanómetros. Entonces, esto, si nosotros lo vemos, no es dañino, caliente un poco, pero no tanto como la infrarroja y nos permite ver, etc. y más pequeñas, o sea, radiaciones de onda de longitud de onda mucho más pequeña, entre 300 y 400 y ya es la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta son ondas de longitud muy pequeña que algunas de ellas ya se ponen cada vez más dañinas. Entonces, esta radiación de ultravioleta dice longitud de onda menores a la radiación de la luz visible de 400 a 700 nanómetros. Hay tres tipos de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta A que va de la banda de 320 a los 400 o sea, la más pequeña es la más cercana a la radiación visible y no es absorbida por el ozono. Entonces, miren, si recuerdan acá que era 400 es la más visible, entonces, lo que está pegado aquí a esta zona se llama la radiación ultravioleta A entre 320 a 400 nanómetros. La radiación ultravioleta B va de la banda de los 280 a los 320 seguidos a esto. Absorbida casi totalmente por el ozono, pero es una radiación muy dañina, daña el DNA de los seres vivos, produce melanomas y otros tipos de cálcer y puede también alterar las formas marinas y las plantas. Y la radiación ultravioleta C que va de menos de 200 o 200 nanómetros, es una radiación extremadamente dañina y es absorbida completamente por el ozono y el oxígeno. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que hay radiaciones ultravioletas, unas más dañinas que otras, pero pueden ser absorbidas por el ozono y el oxígeno. El ozono es el principal filtro para estas radiaciones. Entonces, acá hay un esquema para que veamos cómo hay razón. Entonces, acá tenemos las micro radiaciones radioondas, microondas, el infrarrojo que hemos dicho que nos da calor, la luz visible, viene la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta es la A que está más cerca de la luz visible, ¿no? Parcialmente absorbida por el ozono. La radiación ultravioleta es la B que es la parcialmente absorbida también por el ozono y la radiación ultravioleta C absorbida en la atmósfera por el ozono. Entonces, esto mayormente no va a causar mucho problema. Este es el que va a causar problemas. Vamos a ver cómo. Entonces, primero veamos por qué el filtro del ozono, porque hemos dicho que estas radiaciones son filtradas por el ozono, como ven acá, parcialmente absorbidas por el ozono. ¿Cómo es que hace el ozono para absorber esto? La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, aproximadamente de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Quién sabe a qué altura vuelve un avión? A ver, ¿quién sabe? Aproximadamente ya pues a velocidad crucero, cuando ya se estabilice lo veo. ¿A cuántos kilómetros? ¿Alguien sabe? Más o menos es a 10 kilómetros. Entonces, allí está esto. Entonces, estamos más o menos esto sería por encima de nosotros, porque del avión se puede ver todavía azul, el azul queda el color del ozono. sobre la superficie del planeta. Entonces, el ozono es un compuesto inestable de tres átomos de oxígeno. ¿Cómo se forma esto? Estos son los cloroflorocarbonos. Clorofloro o carbono. Y tiene tres átomos de cloro. pero este cloro es sumamente inestable y por lo tanto de estos cuatro átomos de cloro se puede perder uno de ellos y quedaría este cloro cloroflorocarbono con dos átomos de cloro. Pero este cloro que ha salido como radical cloro se une a la molécula de ozono formando el monóxido de cloro y quedando las moléculas de oxígeno ya como oxígeno, ya no como ozono. Pero este radical carbono es muy inestable y entonces rápidamente pierde al oxígeno, este átomo de oxígeno y queda libre. Y entonces este radical cloro vuelve a tomar otra molécula de oxígeno o de ozono y produce oxígeno. Entonces, en resumen ¿qué es lo que pasa? De estos compuestos clorados lo más importante es que el radical cloro que al ser inestable sale y se combina con una molécula de ozono y la transforme de oxígeno y oxígeno libre. Y este átomo de oxígeno queda en el aire pero fácilmente rápidamente queda libre este radical para ir destruyendo más ozono más ozono y cubrirse todo el oxígeno. Entonces, acá está el cloro con carbono y el flúo pero esta parte de este radical cloro es muy inestable y se desprende para formar o unirse al átomo de oxígeno del ozono. Entonces, de esa manera se forma el se destruye la capa de ozono. Es una imagen de la capa de ozono en el polo sur. Todo esto. Felizmente que se está revirtiendo este fenómeno porque ya se está muy preocupada la gente porque estaba avanzando ya en la parte más extrema de nuestro continente que es América del Sur y va a causar serios problemas pero felizmente cada vez se está reduciendo este agujero. Entonces, el ozono es un compuesto inestable de tres átomos de oxígeno con un potente filtro solar de la radiación ultravioleta B sobre todo. Entonces, hemos visto cómo se forma el problema de la capa de ozono. Entonces, ya tenemos los tres efectos que hemos visto. ¿Cuáles vimos? Los macroefectos macroecológicos. Lluve ácida, ya hemos visto, óseos de nitrógeno y de azufre, efecto invernadero, gases de efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono por compuestos radicales de cloro que están en los compuestos orgánicos volátiles y en el nitrógeno. Y como les dije el otro día, estos efectos, estas sustancias, estos compuestos orgánicos volátiles se utilizaron mucho en todos los sistemas de refrigeración, de aire acondicionado, de vehículos, de refrigeradores, etcétera, y venían pues en gas, es un gas industrial que al final se rompía o se destruía el sistema y que salía a la superficie que lo vamos a sacar. Entonces, pero también todo lo que es spray se usaban todas estas botellas para eliminar pintura, para eliminar el perfume, para eliminar insecticidas, etcétera, venía con presión, con alta presión de estos compuestos orgánicos volátiles dentro de la botella. Entonces, al apretar el botón salían pues las sustancias que queríamos esparcir, pero también salían estos gases y estos gases se iban a la atmósfera, se acumulaban en la atmósfera y eran los causantes de la destrucción de la capa de ozono. Bien, entonces ya queda claro esta parte. Recuerden quizás que el efecto invernadero cuál es los que más altera a moléculas de las moléculas de sobre todo la de la de hidrocarbólicos. Los demás son de menos importancia. Puede ser el metano, el metano también tiene que ver con el nitrógeno, pero el más importante de todos es el CO2. bien, entonces hemos visto que haciendo un repaso que la atmósfera tiene una composición principalmente de nitrógeno, de oxígeno y de CO2 y otros más, pero tiene vapor de agua, tiene partículas, pero cuál es la importancia entonces en el hombre, por qué tiene tanta importancia y la atmósfera hay que preservarla que no se contamine, porque el hombre intercambia 15 kilómetros, perdón, 15 kilogramos de oxígeno por día, entonces están viendo todo el problema del oxígeno para los pacientes con COVID, ¿no es cierto? Y es que un paciente pues se gasta un montón de oxígeno diario porque es oxígeno que se les pone alta presión y entonces la producción de oxígeno no alcanza para cubrir estas necesidades y es que el hombre intercambia 15 kilómetros o kilogramos no de oxígeno puro, sino de aire y en ese aire pues hay oxígeno principalmente, por eso es que lo que está en este aire en esta atmósfera es importante para el hombre porque eso es lo que va a entrar a sus pulmones y entonces la atmósfera puede sufrir contaminación por el CO2 que viene de la combustión de fósiles y da el efecto invernadero los aerosoles los clorofluorocarbonos nos da la destrucción de la capa de ozono y la lluvia hacia los óxidos de azufre y de también de nitrógeno con el agua forma el ácido sulfúrico o el ácido mítrico sin embargo el plomo también puede contaminar la atmósfera les dije que a veces en la gasolina también hay partículas de plomo en el petróleo también hay parte de plomo y que se elimina al aire el plomo también viene en las pinturas por eso ustedes han visto y esto es importante para los que van a trabajar en pediatría los niños no deben de jugar con juguetes que tengan pintura porque esa pintura tiene plomo y entonces se llevan a la boca y pueden ingerir grandes cantidades de plomo nosotros en nuestra época teníamos los soldaditos de plomo miren jugábamos con los soldaditos de plomo y bueno no los ingeríamos por supuesto pero era una fuente de contaminación importante ahora las minas también a veces deprenden gran cantidad de plomo hay todo un pleito un juicio en relación a la población de algunas zonas por ejemplo en Cerro de Pásco pero en Lima también ha habido zonas donde hay fábricas que desprenden gran cantidad de plomo y la gente que vive alrededor sobre todo los niños sufren enfermedades derivadas del plomo de la acumulación de plomo fundamentalmente daños de tipo cerebral pero hay partículas también como hemos dicho partículas de polvo de carbón etcétera el polen es otro problema serio y es que en esta época en el hemisferio norte están en la primavera y todos los dermatólogos octalmolos de esa zona saben pues que viene la época de las alergias respiratorias las alergias de mucosas por la presencia de polen entonces la floración de grandes extensiones de terreno y los vientos que llevan este polen entonces es inhalado por las personas o entra en contacto con sus mucosas y producen alergias entonces el polen es un espacio orgánico que desencadena por alergias muy importantes pero también en la atmósfera hay microorganismos estos microorganismos ya ustedes saben el virus por ejemplo el virus el coronavirus que está dando tantos problemas porque está llenando y por eso tenemos que usar mascarillas ¿por qué? porque se desplazan con el movimiento del aire y con la tos con la respiración se movilizan se elimina y otras personas pueden ir el virus de contagio insectos también están en el aire y que nos pueden causar también picadoras y enfermedades pero el ruido como hemos dicho es sumamente importante la contaminación acústica es terrible en nuestro medio nadie respeta cada vez estamos más hipoacústicos porque nadie respeta digamos el empleo de bandas de claxon etcétera que causan pues ruido en la ciudad a altos niveles que exceden los niveles permitidos de los decibeles que deben estar más o menos alrededor de 80 decibeles y por encima de ellos hay un montón de ruidos porque ya comienzan a causar la guerra bien la la radiación en general no solamente la que causa efecto invernadero la que usa infrarrojo sino la radiación ultravioleta que también descompone algunas sustancias y que causa el la destrucción de la capa de la capa de ozono es decir el pasaje de estas radiaciones es el motivo de enfermedad en el hombre sobre todo cáncer de piel y sobre todo a nivel del ecuador es donde hay mayor radiación porque la radiación es directa y en el hemisferio sur por el extra agujero pero las latitudes medias acá llega tangencialmente y en latitudes pues que son muy están muy al polo entonces la radiación es menos intensa eso para ver pero sin embargo en la altura por ejemplo ya no latitud sino en en los polos perdón en la altura en la zona andina hay llegada de radiación ultravioleta en extremo porque no hay filtros porque estamos a mayor altitud y la radiación pues cae intensamente no hay ningún tipo de protección para esta radiación entonces cuando las personas viven en estas zonas tienen que protegerse de en la piel protegerse de los ojos etc entonces por ejemplo cuando uno va y encuentra nieve rápidamente y irritación de los ojos porque la radiación refleja pues en el en el hielo y nos va a afectar notablemente en cuanto a la hidrósfera la hidrósfera miren el 75% de la tierra están los mares los glaciares lagos ríos o sea el agua ocupa el 75% de la tierra entonces pues es sumamente importante y la contaminación del agua puede ser por microorganismos elementos y compuestos químicos y los tipos de agua que existen son aguas duras que tienen 300 partes por millón de carbonatos sulfatos y cloruros de calcio y de magnesio mientras que las aguas blandas tienen menos de 300 partes por millón las aguas hervidas son las aguas negras las aguas productos ya de el uso del hombre todos los desagües todos estos hervidos y el agua potable que tiene menos de 20 unidades de turbidez sin patógenos y sin nitróxido entonces tenemos cuatro tipos de aguas las aguas duras son aquellas que se encuentran en algunos lugares donde sobre todo se usa agua de su suelo y ustedes uno puede saber que es agua dura porque cuando uno utiliza esa agua para bañarse o para lavarse el jabón no se disuelve no hace espuma eso quiere decir que hay muchos carbonatos sulfatos que bloquean la formación de espuma mientras que las aguas blandas sí tenemos bastante espuma cuando nos bañamos por ejemplo acá hay arequipa tenemos agua de las represas entonces agua blanda mientras que en moliendo en otras zonas a veces utilizan agua de su suelo y esa agua es difícil de disolverse en el jabón veamos a ver estos tipos de aguas cuál es más cuál es la característica del agua el agua no es agua pura no es agua quínicamente pura ni siquiera la que venden los bidones de agua porque es agua mineral o agua de manantial entonces tienen ácido carbónico tiene nitrógeno tiene oxígeno cloruros hierro flúor nitrógeno monarcal plomo incluso miren con pequeñas cantidades nitrógeno aluminal y nitrógeno aluminal es producto de proteínas y nitritos solamente indicios entonces esta es la composición del agua ¿cómo es el sistema hidráulico que tenemos en nuestra ciudad? esto es interesante que se conozca para tener un cuidado del uso del agua porque no es no tenemos mucha agua en realidad tenemos represas por ejemplo la represa del pañe que tiene 92 metros cúbicos la represa del dique de los españoles que tiene 11 metros millones de metros cúbicos perdón millones de metros cúbicos entonces esta represa miren del dique del pañe pasa al dique de los españoles y del dique de los españoles va a ser utilizado para la futura represa de piñones pero la mayor parte viene para acá ¿no? que es finalmente la represa de Aguada Blanca que es la que está justo encima del río Chile esta represa de Aguada Blanca miren acá tiene la presa la pared esta inmensa y acá está la represa y para acá abajo está el río Chile esto está entre Chachani y el Misti esta represa de Aguada Blanca tiene 30 millones menos de las otras pero es la reguladora porque todo el agua pasa por acá todo acá se represa acá se represa también hay otra represa aquí la represa del Fraile que viene del río Blanco ¿no? entonces todas estas represas mantienen el agua pero la que regula es la represa de Aguada Blanca esta tiene vasos de regulación y entonces cuando llueve por ejemplo sueltan el agua y ustedes ven que el río se llena de agua destruye todo porque ya no pueden resistir más y esta represa podría resistir más lo que pasa es que tiene pues 13 millones de metros cúbicos de segmentos o sea casi bueno y 30 millones de agua o sea que en realidad debería tener 43 millones de metros cúbicos pero 13 se pierde bueno entonces de aquí sale el agua para el río Chile y también sale el agua para lo que es o sea que está el río Chile y de ahí también sale para la planta de tratamiento la planta hidroeléctrica de Charcani entonces el agua sale de acá por una tubería especial va a la las turbinas de Charcani produce electricidad y después vuelve al río Chile ¿no? cae nuevamente al río Chile que estaría entonces este es el embalse de aguada blanca viene como Dino Segaza que es la empresa generadora de luz y sigue el agua regresa al río Chile y del río Chile va a una parte a lo que es Sedapar entonces Sedapar utiliza para el agua potable y lo demás va a la junta de usuarios del Chile regulado o sea para la agricultura ¿no? además continúa con el río Chile ustedes ya saben el río Chile que está acá después que recibe el agua al río Tingo en Tiavaya ¿no? o sí ya Tingo prácticamente no no acá entonces estamos en el río Tingo que viene de Andamayo río que esto son ríos solamente en época de lluvia después son torrenteros realmente y esto va a dar al río Chile a la altura del puente de Tiavaya y después va directamente al río Chile por la quebrada de Chumaya hasta que recibe la el agua de lluvia del río Lluvia en ese momento se convierte en río Víctor entonces el río Chile cuando recibe el agua del río Llura se convierte en río Víctor pero esta agua antes de juntarse con el río Llura entonces haciendo todavía río Chile va a dar agua con un canal de regadío a la joya antigua a la joya nueva hacia lo que es San Camilo San Isidro de acá todas estas irrigaciones que están cerca de aquí reciben agua de este río Chile mediante un canal pero cuando llegue hasta el río Víctor ya pues va a regar todo lo que es el valle de Víctor y esto es lo que continúa entonces lo interesante de aquí es que el agua se da paz bueno la procesa pero esta parte del río Chile se contamina mucho sobre todo a la altura donde está por acá está la escuela de policía que han hecho todo un desagüe directamente al río después hay algunos drenajes de todo en la cuenca del río Chile que es de Caima de 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 Anahuara de la parte de Selva Alegre incluso viene para acá directamente y contamina pero la mayor contaminación estaba a este nivel porque el colector de desagüe de toda la margen derecha de Arequipa es decir todo lo que corresponde a Yanaguar a Sachacas a Cerro Colorado toda esta zona todos los desagües que vienen desembocaban a esta altura y contaminaban el río y entonces todas estas irrigaciones de la joya San Camilo San Isidro la carne recibían agua completamente la mitad agua pura y la mitad es agua felizmente Cerro Verde ha hecho una represa acá de la estrella se lleva mejor dicho el agua la lleva para acá arriba a Cerro Verde y en Cerro Verde la procesa acá está Cerro Verde y entonces la procesa esa agua y la utiliza y parte la vuelve a drenar para el río la devuelve al río entonces ya no tenemos esa contaminación que era terrible en esta zona uno pasaba por ahí y había un olor terrible en el puente de Tiavaya porque ahí estaba el colector de Alata se llama ese colector donde venía todo el desagüe de la parte derecha del río Chile o sea de las urbaniciones que están para ese lado felizmente como digo ya se echó cargo Cerro Verde y que va a disminuir notablemente pues la contaminación de estas zonas donde realmente no se podía ya consumir alimentos crudos de esta zona de San Camilo San Isidro todas las lechugas todas las plantas que eran de tallo corto estaban contaminadas con entamoristolítica con San Manila con Yardia fundamentalmente estas zonas de San Camilo eran zonas endémicas de Yardiasis Ameliasis etcétera se supone que debe mejorar eso debe haber bajado la incidencia de estas enfermedades debido precisamente a que esta huella está saliendo más pura o sea todavía tiene contaminación de algunas zonas de la ciudad como digo de la escuela de policía por ejemplo pero ya es menor cantidad y ya pasa el agua a esta zona de acá que en esta zona se está el el huaico y que antes ahí se formaba como un espuma que parecía un tecnopor debido a la gran cantidad de materia orgánica que se removía en los remolinos y en la caída de agua en esa zona y finalmente vamos a ver la potabilización del agua entonces es necesario que para el consumo potabilicemos el agua entonces ¿cuál es el objetivo? es eliminar contaminantes y partículas en suspensión y mejorar las características organolécticas o sea la característica de olor sabor etcétera y verla pues agua transparente también entonces esas son características organolécticas y que deben estar pues lo mejor posible y eliminar contaminantes y partículas de suspensión entonces un sistema de potabilización tiene varios pasos ¿no? uno de ellos es la eliminación de sustancias que están en el agua elementos que se llaman macroscópicos como por ejemplo plantas ramas papeles plásticos animales muertos etcétera la otra parte es la sedimentación entonces se deja en reposo el agua en pozos que tienen arena y entonces empieza a sedimentar el agua y al sedimentar va a quedar en la superficie materia orgánica u otros componentes que tienen menos peso específico y ahí se les puede agregar la coagulación se coagula toda esta materia orgánica con sulfato y cloruro de aluminio y de hierro y después viene la filtración de arena entonces ya solamente va a filtrar por la arena ya agua realmente ya limpia sin materia orgánica principalmente pero pueden pasar bacterias pueden pasar a protozoos quistes de protozoos entonces hay que hacer la desinfección sobre todo para bacterias y virus y esta desinfección se hace con hipoclorito de solo de 5 al 7% de cloroactivo el hipoclorito de calcio al 36% tiene el 36% de cloroactivo entonces el hipoclorito puede tener 5 al 7% de cloroactivo y este tiene 36% de hipoclorito de calcio y el hipercloron tiene 80% de cloroactivo entonces veamos cómo los utilizamos entonces ¿cuáles son los tipos de agua? agua de beber la cual debe contener 0.5 miligramos de cloroactivo por litro o 0.5 gramos de cloroactivo por metro cúbico bueno lo que estamos haciendo es multiplicar por mil ¿no es cierto? porque un metro cúbico tiene mil litros entonces 0.5 miligramos que lo multiplicamos por mil entonces va a dar 0.5 gramos y o sea medio miligramos por mil da 5 medio gramos el agua de reservorio debe tener 50 miligramos de cloro por litro y si queremos por metro cúbico será 50 gramos de cloroactivo para verduras y vajillas se usa 10 miligramos de cloroactivo por litro y esto es también se puede usar el uol o sea una botita de yodo como hemos dicho en parasitología y esto el cloro el uogol y el permanganato de potencia fundamentalmente funciona para bacterias y virus no para protozoos los quistes son muy resistentes y no le hacen nada a esto pero con esto si podemos mejorar pues el agua para utilizarlo en la desinfección de alimentos ¿no? y para lavar también bien entonces aquí nos vamos a quedar estamos sobre la hora y continuamos la próxima clase que es el miércoles que es el